Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'r canuto de had�비f Sacate la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'r canuto de had��고 Sacate la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas, soy Chachis, chachis, saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me repago un cigarrillo y una china pa' el canudo de chachis. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de preemisión. Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de preemisión. ¡Arriba! ¡Cóntale! ¡Cóntale, chuchura! ¡Qué rico! Yo he dicho que en la latina no hay en Ciso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberlín. ¡Lacís! Yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron. ¡Lacís! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando mi amigo Ali. ¡Alí! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización. ¡Canabies! De calidad y barato, legal, legalización. ¡Canabies! Basta de prohibición. Legal, legalización. ¡Canabies! De calidad y barato, legal, legalización. ¡Canabies! Basta de prohibición. ¡Aprender y llano!